Loco, no me hubieras dicho que yo era tu todo Y yo como toco que todo creía Y ahora me dejaste la alma vacía Tampoco comprendo por qué me salabas Si ahora me dices que yo no fui nada Y yo que por ti rechicé otras dices Tal vez me di cuenta de lo que tenía Amar yo tu forma Tu amor entre comillas ¿Por qué permitiste que se encendiera mi ilusión? Y luego poco a poco me la pagas sin razón ¿Por qué permitiste que te amaran como un loco? No hubieras dicho que yo era tu todo Y yo como toco que todo creía Y ahora me dejaste la alma vacía Y tampoco comprendo por qué me salabas Y ahora me dices que yo no fui nada Y yo que por ti rechicé otras dices Tal vez me di cuenta de lo que tenía Ah vaya tu forma Amor entre comillas Ah vaya tu forma Amor entre comillas ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Bueno!